Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a otro capítulo en este canal y a otro capítulo de esta serie en la que estamos visitando los mejores One Hit Wonders de los 80 y para los que me están viendo por primera vez, ¿qué es un One Hit Wonder? usualmente esas son bandas que a pesar de que tengan casi 30 discos, 13 discos, pegaron una sola canción, esa fue la canción que se hizo mega popular en muchas partes del mundo a veces hay como que algunas diferencias, que si en Asia se hizo más popular que en Europa, pero mayormente, o sea, esa es la canción ícono de esa banda en los 80, siento que me parece que es una de las décadas en las que mejor pasó ese fenómeno, así que hoy vamos a hablar de 10 más igualito los invito a que vean las otras 4 partes anteriores a esta, y hoy vamos a hablar, el número 1 es una banda que se llama Madness que yo sé, ya va, espérense, casi los escucho ahí en la casa, así que no, pero Madness no yo sé que hay muy pocas bandas que no son One Hit Wonders, sino Two Hit Wonders, o sea, bandas de dos éxitos Madness cae en esa categoría, pero por un poquitico, a pesar de que yo sí conozco fanáticos de Madness, de la banda como tal pero a mí me parece que ellos son un One Hit Wonder con esta canción Our House de 1982 del disco The Rise and Fall aquí se las dejo para que la escuchen y sí, es una canción muy muy conocida, pero la otra que casi les quita el título de One Hit Wonders, pero aún así están en esta lista porque siento que dos no les quita el puesto es la canción It Must Be Love, que es un cover, la original es del año 1971 de Lavi Zafre y la que hicieron Madness es muchísimo más popular, del año 1981, igual aquí les dejo para que comparen las dos canciones y por el hecho de que sean cover, tal vez siento que eso le quita el puesto de Two Hit Wonders, así que Madness para mí es un One Hit Wonder, de hecho está en las listas que sí, la de los 100 mejores One Hit Wonders de los 80, de VH1, que es la más popular, pero bueno, aquí ya ustedes me dirán en los comentarios que no están de acuerdo en la número 2 tenemos una canción que fue la primera canción a capela, eso quiere decir que no tiene ningún instrumento tocado, todo es voz en haber llegado al número uno de las listas y estamos hablando de Bobby McFerrin con su éxito Don't Worry, Be Happy, que sí, toda la canción, todo lo que escuchan en la canción es la voz de Bobby McFerrin, siento que la canción se hizo muchísimo más popular que yo se los he comentado en otros videos de que estas canciones también se hacían muy popular gracias a MTV y los videos y Robin Williams es uno de los que aparece en el video, en todo el video, es muy muy divertido de la canción desde el año 1988 y es del disco Simple Pleasures, aquí la dejo para que disfruten esa canción tan hermosa Y creo que parte de lo que hizo esta canción tan famosa y de haber hecho que llegara al número uno fue esa curiosidad de que en los 80 no era popular las canciones a capela hoy en día tú te metes en YouTube y vas a ver mil videos de gente replicando sonidos con la voz, pero en los 80 era la primera vez y entonces todo el mundo sabía que esa canción no tiene ningún instrumento, es pura voz y entonces eso hacía que las canciones se volvieran muchísimo más populares En la número 3 hoy tenemos la banda The Outfield con la canción Your Love de 1986 del disco Play Deep, esa canción me gusta bastante, es uno de los One Hit Wonders que más me gusta no sé por qué había tardado tanto en mencionarla, pero aquí la tienen En la posición número 4 hoy tenemos a General Public con la canción Tenderness del año 1984 del disco All The Rage otra de esas que en serio es que son demasiadas y yo las conozco, o sea, para mí, para yo poner un One Hit Wonder entre esta serie de videos para los que más me gustan yo tengo que escucharla y al primer beat de la canción yo tengo que decir, yo conozco esa canción como si me están viendo por primera vez, les comento que yo he crecido en una casa en la que la música de los 80 es lo que suena aquí, esa es la música default de esta casa si nuestra casa tuviera un sonido fueran los One Hit Wonders de los 80 y yo crecí escuchando todas esas canciones, todas esas canciones se las puedo cantar y me sé la letra y tal, a veces no me sé los nombres porque uno las escucha tanto que no... como que no paras a ver el nombre y tal, pero bueno aquí les dejo para que disfruten Tenderness, otra de esas canciones geniales de los 80 En el puesto número 5, yo sé que su papá era muy muy famoso y de hecho es uno de los íconos reggae pero estamos hablando desde el hijo, sigue Marley con la canción Tomorrow People de el disco Conscious Party del año 1988 y oye, de esas canciones, en los 80 el reggae era muy muy popular y a veces a mí me costó entender que el hijo de Bob Marley fuera un One Hit Wonder, que curiosidad Y en el puesto número 6, este video está muy lejos de acabarse con el éxito de Frank Stallone, Far From Over de el soundtrack de la película Staying Alive de 1983, que dato curioso, esa es la parte 2 de Saturday Night Fever y yo me enteré cuando terminó la película, cuando terminé de ver Staying Alive y yo así como que, ¿qué? y Frank Stallone, sí, el hermano de Sylvester Stallone, el famoso Rocky, Rambo... pero claro, como no va a aparecer Frank Stallone, el hermano de Sylvester Stallone, sí, Sylvester es el director de la película, ¿vale? esa palanca ahí bien fuerte para que ese One Hit Wonder se diera en el puesto número 7 tenemos a la banda Tommy Tutón este, me da como cosas de nombre, no sé, no me gusta mucho con el éxito 8675309 y esa canción se llama, como es el número de teléfono, Slash Jenny todo el mundo lo va a decir, es el número de teléfono este, aparece en el disco Tommy Tutón 2 del año 1981 y por supuesto que ese número de teléfono, o sea, la gente en Estados Unidos que tenía ese número de teléfono se cansaron de recibir llamadas porque todo el mundo eres Jenny, eres Jenny y ellos así como que, o sea, ni siquiera tuvieron la decencia de que la banda agarrara la línea telefónica y por lo menos hicieron algo divertido con eso que, o sea, qué oportunidad tan perdida pero sí hay como que varias empresas que aprovecharon la cuestión hicieron cosas ellos mismos, pero la banda nunca hizo nada supuestamente Jenny era una chama que los escritores de la canción conocían los chamos de la banda conocían y ellos anotaron una vez el número de ella en un baño público y entonces como que era un mal chiste ahí pero igual la canción es muy buena y por eso está aquí en esta lista pues en el número 8 aquí nos vamos a poner bastante discos con Lips Inc. y su éxito Funky Town del año 1980, salió en marzo de 1980, o sea, casi es de los 70 el disco Mouth to Mouth y qué canción tan divertida, la gente que no le gusta el disco yo no lo entiendo porque canciones como esas te enamoran así, es demasiado genial así que disfrútenla acá En el número 9 estamos entrando un poquito en el género de Italo Disco que es algo que se hizo muy muy popular en los 80 a raíz de que en los 70 era el disco ahora es el Italo Disco que era más sintetizado aún estamos hablando de Ross Vandrell, creo que se llama ella, ella es una española que tiene este single que se llama Coming Up del año 1986 pero no es la canción principal, lo que me gusta es me gusta la versión y eso fue lo que se hizo popular, por lo menos acá la que se hizo popular fue el lado B, Búscame que es el lado B, o sea, qué locura siempre me sorprende muchísimo cuando el lado B tiene mucho mucho más éxito que el lado A y es que, o sea, tú la escuchas en inglés, la canción en inglés no tiene ningún encanto pero en español sí se ve que, o sea, todo el mundo bailando así fuertísimo en esas minitecas así que disfruten aquí Búscame Y para terminar este video, en la posición número 10 tenemos a Fancy un alemán, un compositor alemán que tiene más de 20 discos y es lo que le digo, los One Hit Wonders es algo muy fuerte porque la única canción que ese hombre pegó fue esta Check It Out del año 1985 del disco Get Your Kicks pero aquí tenemos el single de I Love Magic Records estos son los mismos de los discos de colores del conejito que son muy muy populares aquí en Venezuela pero ellos también hacían esto de sacar ciertos singles así para las minitecas y la canción, la canción es muy muy chévere mira, aquí lo dice, especial para minitecas y discotecas y si no me creen en el conejito, aquí está igual, este, bueno, la canción es muy muy divertida a pesar de que la persona que lo canta, este, tiene una pinta bien rara o sea, los 80 ahí, sí, no sé, yo creo que por eso es que los 80 llegó un punto en el que la gente que bueno, ya, ya terminaron los 80 pero aún así, disfruten la canción Check It Out y esto ha sido todo por hoy si piensan que se me ha olvidado algún One Kid Wonder que ustedes piensen que ese One Kid Wonder es buenísimo probablemente lo conocen déjenmelo en los comentarios para continuar este video como siempre por ahí no se olviden de suscribirse pulsar la campana de notificaciones denle like y compartan si les gustó el video esto ha sido todo por hoy nos vemos la próxima un saludo